¿Qué es el desarrollo de Misiones? Cae un día sábado, siempre hacíamos los días viernes, pero este año apostamos al sábado, teniendo en cuenta que por ahí de repente los artistas que van a venir o la propuesta es para en sí, para toda la familia. Así que, bueno, teniendo en cuenta ese punto, apostamos a hacer el día sábado, 10 de noviembre, en La Cascada, que ya es para nosotros una marca registrada. Si bien el punto fuerte va a ser el sábado, el festival, el Movilfest, empezaría a partir del viernes 9, ¿no es cierto? Sí, nosotros ya con el armado, ya empezamos el día miércoles, el día viernes vamos a estar promocionando el evento, lo vamos a llamar la previa al Movilfest, si bien no va a ser ya el evento propiamente dicho, porque el evento es el día sábado, pero sí vamos a estar haciendo ya las pruebas de sonido, o sea, la gente va a poder participar, interactuar ahí, van a ver a los chicos, van a estar un DJ, va a estar pasando música, así como para que vayan viendo un poquito el detrás de escena también de lo que es el evento. Bien, otro de los atractivos que tiene el Movilfest es que siempre se traen artistas de gran talla, ¿no es cierto? El año pasado estuvo Airbag, el año anterior estuvo Los Cafres, este año, ¿a quién? Bueno, nosotros como que nos basamos mucho, porque ya los chicos hoy se sienten como ya, los sienten la marca, o sea, el Movilfest pegó en los corazones de los jóvenes misioneros, y bueno, en las redes sociales, cuando empezamos a ver a ver qué propuestas nos tiraban los chicos, porque nosotros en realidad estamos buscando eso, que justamente traer algo de gusto para los jóvenes, y bueno, Pablo Londra fue el número uno en el ranking, así que bueno, gracias al gobernador, a Hugo Pasalau, que hicimos las gestiones pertinentes para poder traerlo, así que él ya se está sumando a la comunidad Movilfest, como así lo decimos, y va a estar acompañándonos ahí en la cantera el día sábado, así que bueno, para nosotros un orgullo enorme, y los chicos muy contentos, las redes sociales explotaron a medida que bueno, que empezamos a anunciar que va a estar Pablo Londra, así que de todo modo, siempre están las propuestas tecnológicas, donde nosotros hacemos mucho hincapié, van a ver artistas plásticos que van a estar ahí mostrándonos su arte en vivo y en directo, van a ver muralistas, equipos de chicos que hacen danza, van a estar en la apertura, más de 12 bandas misioneras, porque la idea justamente es reivindicar ese escenario que sea para nuestro artista misionero, y convengamos que tenemos un talento enorme, nosotros cuando vamos a recorrer el interior de la provincia y a promocionar el evento, los chicos realmente están deseosos de participar, y nos muestran sus talentos, y quedamos maravillados, la verdad que nada que envidiarle a nadie, simplemente yo creo que son oportunidades diferentes, y yo creo que ese semejante escenario, el Mobile Fest pretende que toda la provincia, toda la comunidad, justamente dé a conocer esos talentos de los chicos misioneros, y a diferencia de años anteriores, también se está sumando Brasil y Paraguay, ahora en esta propuesta ya recibimos los cortometrajes, así que bueno, humildemente, el Mobile Fest fue creciendo, esta es ya la cuarta edición, arrancó muy humildemente, pero ya creo que se instaló en el país como único, en sus características, o sea, es el primer festival tecnológico con esa particularidad, así que nosotros estamos más que contentos, orgullosos de poder brindar a los chicos esa posibilidad. Bien, y como usted dice, se conjugan por un lado las artes escénicas, que sería el baile, el canto, y por otro lado el arte audiovisual, ya tienen un número más o menos de cuántos chicos presentaron sus cortos hasta ahora, cuántos participan. Y a la fecha acá está Claudia detrás de cámara, pero prácticamente ya van 400 cortos, cortos, el año pasado vieron más de 600 cortometrajes, convengamos que todavía tienen tiempo los chicos de presentar, pero por ahí a diferencia de años anteriores la calidad del trabajo audiovisual, a nosotros nos está sorprendiendo mucho, los chicos se están esmerando mucho más, están teniendo el acompañamiento, convengamos que el Mobile Fest también es algo del Estado provincial, o sea, el gobernador se transforma por ahí en un coordinador más, porque está expectante todo el tiempo enviando mensajes, cómo vamos, cómo van los avances, también haciendo mucho hincapié en el tema de la tolerancia al alcohol, el expendio de vida, no, no, eso es como que de donde voy estoy diciendo, que por favor colaboren, que cero alcohol, que no ingresen con alcohol los chicos, pero es un evento para la familia, años anteriores siempre la apertura es a las 14, vienen los abuelos, los padres, con los chicos, con el mate, con el tereré, y por ahí el público va cambiando permanentemente, así que bueno, y la idea es que sea una fiesta espectacular para toda la familia, para toda la familia misionera, entonces, bueno, estamos nosotros también en todos los detalles, con el operativo, el dispositivo de seguridad, ultimando esos detalles, y como voy a decir, bueno, van a haber artistas, plásticos, van a estar trabajando ahí en vivo, va a haber una propuesta tecnológica, los recorridos 360 de los diferentes puntos turísticos de la provincia, desde el Conozco Misiones, año a año llevamos a los chicos a los diferentes destinos turísticos, y bueno, la idea es que tengan esa experiencia en realidad virtual, van a estar los cascos HTC, los que son envolventes, así que toda una propuesta, va a haber mapping, hologramas, realidad aumentada, que los chicos de repente, bueno, son todos lenguaje milenio de los jóvenes, también los influencers misioneros nos están dando una mano muy grande en la promoción, también van a estar ahí acompañándonos, transmitiendo en vivo, así que va a ser una fiesta, la verdad, espectacular, estamos muy contentos de poder brindar ese espacio para la familia, para los jóvenes misioneros. Bien, y eso te quería preguntar, por ahí el Movifest es donde uno ve materializado un trabajo que se hace desde Conozco Misiones a lo largo de todo el año, yendo por la provincia, viajando, dialogando con los chicos, ¿qué me puede comentar acerca de eso? Bueno, la verdad que sí, Conozco Misiones impactan 80.000 jóvenes al año, y justamente para nosotros también una especie, porque ahí paralelamente va un concurso de banda, concurso de fotografía, está en la muestra plástica, muestra multimedial, que los chicos están trabajando durante todo el año, el Preguntado Misionero, que fue una propuesta, un software desarrollado justamente por chicos misioneros, toda esta propuesta, por ahí a diferencia de las primeras ediciones, y nosotros por ahí, con cierto temor, recurrimos a productoras de Buenos Aires, como cuando trajeron el robot, y después empezamos a indagar y a buscar, y hoy por hoy todo el desarrollo tecnológico está hecho por jóvenes misioneros, o sea, nosotros no estamos trayendo en este momento nada afuera, a no ser un artista para hacer el ciervo, en este caso es Pablo Londra, pero convengamos que van a haber 12 artistas misioneros, 12 bandas misioneras, van a estar tocando a la par, o sea, que van a tener ese... Son bandas que se presentaron para participar, ¿no es cierto?, a través de un formulario en internet, bandas locales de la región, y van a tener lugar en ese... Exactamente, después están por ejemplo como Roberto Edgar, Gaby Galeano, el grupo Caramba, Che Maroto, por ejemplo, son bandas, ¿cómo? Rod Gal, el hermano de Gaby también, que son artistas que están trabajando con nosotros durante todo el año, que ya tienen su espacio más que merecido, y después, bueno, justamente también paralelamente en el interior de la provincia se largó un concurso para justamente ir buscando esos talentos que año a año van participando en el Mobile Fest. Bien, y por ahí también, por un lado, la promoción desde fomentar que los chicos se interioricen y usen y exploten las capacidades tecnológicas que tiene la sociedad hoy en día, pero también, por otro lado, poner en valor lo social, algunas problemáticas por ahí que hacen a la vida cotidiana, porque si no me feía la memoria, el año pasado uno de los cortos ganadores, era un corto que se llamaba Quiere o no me quiere, que evidenciaba un problema de violencia de género, ¿no? Exactamente, bueno, la verdad que nosotros al principio arrancamos con el tema del cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestros recursos naturales y hídricos, que es por ahí la premisa del Conozco Misiones, que es justamente para que, llevarlo a diferentes puntos turísticos, para que los chicos revaloricen nuestros recursos turísticos, pero de repente implementamos realidades cotidianas, porque justamente en este recorrido por el interior empezamos a interesarnos justamente por aquellas cuestiones que a los chicos los inquietan, que los movilizan, esas realidades, qué les pasa por la cabeza, y ahí justamente, como vos lo decís, David, empezamos a encontrar estas temáticas y, bueno, que entran dentro de realidades cotidianas, que el chico nos cuente desde su momento cero, desde que se levanta para ir al colegio, sus cuestiones emocionales, de repente algún talento invisibilizado, el chico que juega al fútbol o, bueno, esas cuestiones que a ellos día a día, vos ves por las redes sociales y, bueno, a nosotros la verdad que eso nos enorgullece mucho. Diandra, que es una de las ganadoras del año pasado, que la semana pasada estuvieron regresando de Hollywood, de Estados Unidos, ella, ayer la estuvimos acompañando a Oberá, en Oberá está la carrera de la UNAM, la Tecnicatura en Medio Audiovisual y Fotografía, la asesoramos con respecto a la adjudicación del 100% de la beca, para que ella, si quiere estudiar ella, su formación, o sea, hoy por hoy, su elección de futuro, quiere elegir una carrera relacionada justamente a lo audiovisual, y, bueno, gestión del gobernador, de Hugo Pazalauca, justamente contenerla, y que si ella, hoy por hoy, ya depende de ella y de su familia, y creo que en este momento... Si quiere seguir o no una carrera en la beca... Si quiere seguir estudiando, el 100% de la adjudicación de beca, para que ella pueda estudiar su, esta carrera audiovisual, también está diseño gráfico, diseño industrial, licenciatura en artes plásticas, el profesorado en artes plásticas, pero, bueno, ella, su formación, justamente por esta experiencia con el móvil fe, ella quiere estudiar audiovisual, así que, bueno, nosotros hacemos nuestra parte, la acompañamos, y ahora ya depende de ella, de si quiere seguir estudiando o no. Bien. El año pasado, el gran premio fue el viaje a Hollywood, a los estudios de Orlando, puede ser... No, de la Universal. Sí, Universal. Este año, ¿cuál es el gran premio? Bueno, este año, el dólar nos da ciertas garantías de estabilidad, así que, justamente, apostamos al... Yo creo que es el quinto festival más importante del mundo, que es el Festival Internacional de Cine en Mar del Plata. Los chicos van a ir ahí, los ganadores, más allá del equipamiento tecnológico, porque nosotros, a los ganadores, le damos una isla de edición, justamente, para que empiecen a arrancar una pequeña productora, sumado a equipamiento de celulares, dispositivos móviles, computadoras, y los viajes, propiamente dicho, del Conozco Misiones, que es Iguazú, un viaje en el catamarán, porque son tres ganadores, sería primero, segundo y tercero, y este año también, bueno, van a haber premios para los chicos que están participando de Brasil y Paraguay, que, aclaro, no compiten con nuestros jóvenes misioneros. Ellos vienen como invitados especiales, que van a tener un reconocimiento, y sumado a nuestro trofeo, ya que es una marca registrada del Mobile Fest, que cada chico va a recibir una premiación. Bueno, Cristian, entonces, ¿todo listo para este Mobile Fest 2018? Bueno. Esperamos que sea un verdadero éxito. Bueno, desde ya agradecido por permitirnos la posibilidad del equipo del Conozco Misiones de poder socializar este evento. Aprovecho para invitarlos a todos el día sábado, 10 de noviembre, en la cascada, en la cantera de Posadas. Van a pasar un momento inolvidable, y que se sumen toda esta comunidad Mobile Fest, que, bueno, que humildemente ya es la cuarta edición. Muchísimas gracias.